En cuanto a pasado, desde esos 5 años, Darío, mucha gente que murió, mucha gente enferma por esta situación y estamos en la última instancia judicial que tiene nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, que, tengo entendido, sin lugar a dudas, va a dar todo un mensaje de aquí al futuro, más allá de que los ahorristas puedan cobrar, como decía Fay, quizás a un dólar de 3.15. El tema que pasó mucho tiempo, el tema que hay gente que cobró 1.40 y perdió dinero, hubiese ido a la justicia, a lo mejor recuperaba todo, y los intereses. Pero hay dos cuestiones que hay que analizar. Primero, el tema de darle a sus ahorritas lo que les corresponde. Finalmente, van a recibir algo parecido a los dólares que tenían, por lo cual es como que le prestaron plata al Estado, a las empresas, pagaron parte de la deuda externa y después de 5 años le devuelven la plata sin intereses mayores, porque cuando uno deposita dinero puede recibir intereses mayores, sino con lo justo, algo similar a lo que vale el dólar hoy. Esto por un lado, lo van a recuperar. Lo otro, la posibilidad de ir por daños y perjuicios. Es decir, todo lo que pasaron durante este tiempo, deberán hacer un nuevo juicio sumario, que va a empezar ahora, y en esa instancia deberán ver si le reconocen o no algún perjuicio más allá del tema estrictamente económico. Y lo último es el mensaje jurídico que da la Corte. ¿Es constitucional o es inconstitucional el corralito? ¿Existe hoy la emergencia económica? Sí, porque hay superpoderes. ¿Existía hace 5 años? También. Entonces, si la pacificación es válida, ¿implica que en el futuro puede volver a pasar esto? Esperemos que no, que la Corte saque un fallo mesurado, que si bien no se exprese sobre la constitucionalidad o no, reivindique el derecho de la propiedad y el derecho de intangibilidad de los depósitos, porque aquí hoy hubo bancos que ganaron, hubo empresas que ganaron y también fondos buitres que ganaron mucho dinero. Los que perdieron fueron los ahorristas. Ahora se va a equiparar un poco la balanza. Pero le doy un dato, no comience a gastar a cuentas, porque esto recién va a pasar en febrero o marzo. Si hoy sale el fallo de la Corte, comienza la feria judicial, tendrán que ir los abogados en febrero a pedir a los bancos que le paguen el dinero, y en febrero o marzo usted tendrá pesos para comprar dólares equivalentes, si tiene suerte al valor dólar de hoy. Tardaron cinco años, las cosas no están en su lugar, pero es un buen mensaje. Esperemos que el fallo hable de la constitucionalidad negativa del corralito, porque si no, siempre queda una ventana abierta y a lo mejor alguien vuelve a hacer lo mismo.